Los alcaldes de la provincia de Zaragoza han celebrado este jueves el Día de los Ayuntamientos, una jornada de convivencia en la que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza ha aprovechado para pedirles que hagan fuerza común con el objetivo de superar los problemas actuales. Luis María Beamonte ha recordado los esfuerzos de la Diputación en apoyar medidas de inversión y financiación para los ayuntamientos y les ha pedido su colaboración en la reforma de las administraciones locales. Tenemos una obligación en la institución provincial y es dar un paso más en ajustar el papel de la Diputación a su cometido esencial. Lo hemos hecho con otras materias, con turismo, con algunas otras secciones, y ahora nos va a tocar hacerlo también con otras materias. Y esto no significa adelgazar nada, significa la obligación de llegar a conseguir que una competencia sea ejercida única y exclusivamente por un solo nivel administrativo. Ha defendido que la autonomía provincial se justifica en el apoyo a los municipios y frente a las corrientes autonomistas independentistas, asegura que los municipios son los que verdaderamente vertebran un país. Quien verdaderamente vertebran un país es el municipio. Y a más municipio hay más unión, y a más municipio hay más solidaridad, y a más municipio hay menos jaleos también, y a más municipio hay más nación, y a más municipio hay más España. ¿Qué es lo que toca ahora, precisamente? Porque en el mundo local no hacemos tanto ruido como otros, y eso es cierto. Son momentos de dificultad económica, reconoce, pero se superarán, ha dicho, con la entrega de todos.